Me encanta todo lo que sea. Es la difamación gratuita. El que se mudó acá al edificio, que dice que trabaja un pariente de él en el Congreso, no sé qué, laburaba en el kiosco de acá a la vuelta, que fue el kiosco que cerró, el de la esquina. Ah, sí, que está al lado de la mercadería. Sí. Ajá. Bueno, muchos años atrás ellos tuvieron una discusión conmigo por el tema de las retenciones a las hondas, qué sé yo. Ajá. Y ellos estaban defendiendo a los ojeros. Uh. Todos los que estaban ahí en el kiosco. Que ahí cerca estaba el de Mitre del Diario y a la vuelta está Rojas, ¿no? La familia del Almirante Rojas. Ajá. Sí, que es una mezcla entre la familia del Almirante Rojas y el Rojas que está en corriente frente a la Da Vinci. Ajá. Son todas pioladas, donde tratan de encubrir una cosa con otra cuando están metiendo mano desde dos lugares. A la vez. A la vez, claro. Terminan armando quilombos. Y eso está mal. Viste que Javier vino a disculparse porque me dijo que yo tenía razón, que le dije que iba a ganar Macri por lo que estaban haciendo. Sí, sí. O sea que le avisé... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.